...nuestros teléfonos 225-3344, 224-2363. Seguimos revisando aquí la encuesta, ¿no? Eipsos, Aporio. Y a esto sí me parece a mí un poco extraño, ¿no? El 36% piensa que el presidente Humala no ha cambiado en comparación a las ideas que tenía cuando era candidato. Esto está bien equivocado. Extraño, ¿no? Mientras que el 35% señala lo contrario e indica que ha sido para bien. Entonces, pero, a ver, si el 36% piensa que el presidente no ha cambiado, no lo está criticando, obviamente, ¿no? Aparentemente, porque si no, lo criticaría. Diría ha cambiado, ¿cierto? Sí, o estará pensando sospechosamente que algo oculta tras estas primeras acciones que parecen seguir la hoja de ruta. El 36% dice que no ha cambiado en comparación. Entonces, para ellos está bien, porque no ha cambiado. Claro, si uno ya se remite objetivamente a la pregunta, ya es distinto, ¿no? Pero dice que el 35% dice que ha cambiado e indica que ha sido para bien. Entonces, prácticamente todos están de acuerdo con el cambio. Ahora, sumas el 70%, ¿no? El 70% que no votó por ella en primera vuelta. Bueno, Víctor, buenas noches. Buenas noches, Nicolás. ¿Qué tal? Felicitaciones, que soy Cajamarca. Te estoy viendo por televisión. Eres un gran periodista, un hombre que abriera la vida por la democracia. Bueno, no, no. Lo que me extraña es que el doctor Charapáque el doctor Charapáque no aparece. El doctor Charapáque lo voy a llevar a Cajamarca también. Lo voy a llevar a Cajamarca también. Siempre me lo voy a llevar a Cajamarca. Mucha gente que lo aprecia. Muchas gracias. Mira, lo que me lamenté y siento mucho en el alma porque tengo parientes en mi Cajamarca que esto no se arregla de Cajamarca. Que al presidente no le interesa, me da el alma, señor. Este no puede seguir así. No sé qué va a pasar. ¿Y para usted por dónde iría la solución? Yo digo, mira, podría participar el padre Bambarín con otros ministros, inclusive puede participar en el acuerdo nacional. Sí, pues. Entonces yo creo que se puede arreglar. Este da pena, señor. Porque, como esto es lo que ha hecho el Teoyante, inclusive lo que dice Santos, es que hay que sacar lo que supo en él lo ha dicho, ¿no? Si no hagan su poder con el cual. Pero yo digo, analizarlo. De acuerdo, esta constitución, esta constitución es demasiado poder tiene un presidente, pero absoluto, esta más, no es como la Constitución 79. Entonces, el único que dice esta constitución que por aspecto moral, por inmoral, lo pueden sacar. Entonces, yo digo, si este señor ha mentido, hay engaño al pueblo, es inmoral. Entonces, mucha gente que hay comentarios que pueden sacar de memoria, pero tampoco eso se va a solucionar. Es otro problema. En todo caso, creo que hay que dejar el tema político de lado, ¿no? Finalmente, porque estamos discutiendo el tema del agua, del oro, o el aspecto social. Entonces, dejemos la asamblea constituyente de lado y remitámonos al aspecto de la solucionar el problema. Conga, ¿no? Que finalmente creo que es lo que lo que nos está preocupando. No sé que hasta mañana se comprenderá cómo está ese pueblo. Sí, no, definitivamente. Definitivamente. Lo que deberían hacer es... Exactamente. Exactamente. Lo que deben hacer es entrar a conversar. Padre Bambarén o Padre Garatea, pero no cintiar, ya no lo van a votar. Bueno, Víctor. Esa es toda mi opinión muy amable. Mis saludos al doctor Charapaque. Y siempre nos escucha también. Él está escuchando. Y ya me mandó un mensaje que va a Cajamarca conmigo la próxima vez. Va a reportear. Desde la laguna. Qué bueno que de tanto ayuda ha sido la llamada de Víctor porque me pregunto ¿qué fue de la Constitución en el 79, no? Porque habían tomado la juramentota. ¿Te acuerdas que hubo todo un rollo? O mencionó, mejor dicho, la Comisión en el 79. Claro, pero yo creo que... En Marche Jade, el primero vicepresidente. Todo un rollo con el tema de la Constitución que todo el mundo, incluso con la preocupación de volver a esa Constitución, pero había sido elegido con la del 93. Y en fin, todo un rollo. Y al final quedó en nada. Claro, eso. Recordamos también todo el escándalo que se armó. No, no se puede con el Congreso. Ahora, para mí está clarísimo por qué quedó en nada, ¿no? Y es que no tiene, pues, el respaldo, este... La mayoría calificada. Claro, la mayoría calificada. Son 86 votos. No se puede hacer. No nos consiguen ni hablar. Y además yo creo que también que ha sido bastante racional, ¿no? Yo creo que una vez con la calzada o la banda y sentado en el sillón presidencial ha visto que de lo que había prometido era viable y que no, ¿no? En una Asamblea Constituyente era una idea absolutamente inviable. Y creo que en algún momento él lo expresó así, ¿no? O sea, me voy a ocupar de las cosas que puedo realizar ahorita y de las reformas constitucionales o eso que necesitan un gran consenso. Bueno, las veré después, ¿no? Vamos con prioridades en la agenda porque si no, no se avanza. Bueno, esa es tu interpretación, ¿no? Porque al jefe de Estado hay que interpretarlo, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que no lo dice mucho. No lo dice mucho. Pero yo sí creo que a favor o en contra, digamos, la gente que está a favor o en contra de la labor del primer mandatario va a agradecer que él sea honesto, ¿no? Sea como sea, pero que sea honesto y que diga las cosas. Yo pensé que era así, ahora pienso que son Asamblea. Necesito su apoyo para hacer esto, lo otro. Me parece que eso le va a dar un respaldo en cierta parte de la población, ¿no? Y de pronto la gente, pues, de Cajamarca también lo va a escuchar un poquito más, ¿no? Sí, es una cifra que me parece importantísima y que más o menos lanza la temperatura en la gente. Lo que está pensando el 67% de los encuestados, casi el 70%, 7 de cada 10 personas piensa que el jefe de Estado debe gobernar en los próximos meses, o sea, en lo que viene, buscando acuerdos con otros líderes políticos. O sea, buscando el consenso. Buscando la realidad. Sí, creo que la gente está un poco ya cansada y harta de esta confrontación que se vive a diario, ¿no? Y tiene un poco más de diálogo, de sentarse a la mesa y conversar y ponerse de acuerdo y sacar adelante por lo menos las cosas que se tienen en común, ¿no? Bueno, pero eso está fácil, porque ahora, oyendo mal, está más cerca de solidaridad nacional en el PPC hasta el humorismo que de pronto gana Perú. Mario, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Está al aire, ¿lo escuchamos? Sí, mira, me cuento una anécdota que tiene que ver un poco con esto. Hace unos tres meses estuve en Guayaquil y le preguntaron a Fabricio Correa, que es el hermano del actual presidente y que parece que va a ser candidato de la oposición. ¿Qué impostura ideológica tenía él? A mí me pareció interesantísima su respuesta. Él dijo que era arquero porque se ponía al centro y de acuerdo como venían los remates él volaba a la derecha o a la izquierda. Bueno, bueno, bueno. Se quedaba al centro. Exacto. Se quedaba parado al centro. Eso es lo que hace mucha gente, es pragmatismo. Sí, pragmatismo. El pragmatismo de Lula, el pragmatismo ahora de Ollanta, ¿bien? Entonces, pero eso no le gusta a la gente en posiciones radicales. Yo creo que están teniendo bastante paciencia, pero en determinado momento van a tener que simplemente aplicar la ley. Claro. Se toma carreteras y se priva a los ciudadanos que tienen otra posición de su derecho a libre tránsito, de su derecho a la educación, ¿bien? De su derecho a reunirse, de su derecho a trabajar, a contratar. Están paralizando una ciudad. Mario, el problema es que el presidente cuando entró a la cancha no dijo que era arquero, dijo que era puntero izquierdo, ¿no? Es mentiroso todavía. No, 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 está haciendo un error. Está haciendo un error para ver por qué. Sí, ¿no? Eso fue, eso fue en la primera vuelta, después hubo un ascenso con el electorado y se dijo esto es lo que vamos a hacer y así ganó llanta y eso no le cuenta a la gente. Y ahí se dijo tal cosa, dijo tú eres de izquierda, eres de radical y no es así que se cambió un pacto. Es el tema de la hoja de ruta, Es para empezar el pacto. Sí, pues es verdad, es verdad, estamos de acuerdo contigo y esa frase ha sido muy buena, la verdad, Mario. Muchas gracias, llámanos más seguido. ¿Se fue? Ya se fue Mario. Se fue Mario. Que no le hemos seguido porque ha estado muy buena esa, ¿no? El arquero, volar para todos lados. Y está clarísimo que el presidente Humala es pragmático, ¿no? Él está buscando lo bueno, lo que sea bueno en el momento, ¿no? Sí, lo que necesita el país, ¿no? Felizmente, porque si hubiera más bien tirado hacia el lado izquierdo solamente... Los extremos no son buenos, ni izquierda ni derecha, ¿no? Por eso es que el centro en muchos casos resulta, ¿no? Pero también es bueno, como decía Hernando de Soto, y con eso nos despedimos, ¿no? Agarrar la guitarra con la izquierda y tocarla con la derecha. Y tocarla con la derecha, exacto. Buenísimo. Y eso para no olvidarse de la inclusión social, presidente Humala. Gracias, Juan Carlos. Nos vemos mañana. Gracias. Nos reencontramos mañana 6 en Punto Opinión, Día Radio San Borja. Permiso.